Hola, mi nombre es Richard Rojas, yo trabajo en Codélico El Teniente en la Fundición de Caletané. Compramos un faro, teníamos mucha información y el proceso siempre nos ha costado procesar toda esa información. Y gracias a los cursos que hemos tenido en microgeo, hemos podido aprender muchas cosas. Además, hemos conocido gente de experiencia, de otra gente que usa estos software. Y los profesores también se notan que son de terreno y resuelven muchas dudas. Y ahora que estamos usando, el programa más, como que salen más dudas. Entonces, bueno, es una rica experiencia. ¡Gracias!